Vamos a repasar los goles, los cuatro, bonitos, de gran factura todos ellos. El primero, en el primer tiempo, a los 34, fue para el local, para Godoy Cruz. Esta buena jugada, que nace de aquel taquito de González. El preciso centro de Cosaro. Y la gran definición precisa, justamente, de Ayobi. Exacto, cabezazo. Nada que hacer para hablar. En el segundo tiempo entró Márquez, a quien elegimos figura del partido. Porque fue decisivo, justamente. Y Márquez pone el uno a uno, saca ese derechazo. Y Moyano, nada. Ahí estaba el festejo para él y su mujer. A los 17, quien también ha hecho un muy buen trabajo. Después se fue, reemplazado en la segunda parte. Trabajó en el primer tiempo por la derecha, se fue por la izquierda en el segundo. Allí le ganó a su marca, todo el segundo tiempo le ganó a su marca, en realidad. Pero en esta, en esa corrida, pudo sacar un remate. Ante la salida un poco dubitativa de Moyano, para el 2 a 1. Y el último gol, se lo merecía Furch. El pase atrás, y el gol de Furch con mucho desahogo, porque lo buscó permanentemente. El entrenador me pidió que juegue por ahí uno a uno, Julio más de punta, y yo en el medio. Y bueno, lo pusimos por un costado al chino, que por ahí es el que es de los delanteros, el que mejor hace ese trabajo. Un sacrificio de él, también se notó. Y nada, nosotros sabíamos que hace, como vos decías, 13 partidos. Nosotros teníamos 8 meses que no ganábamos a Rafaela de visitante. Y dos partidos seguidos también hace mucho, así que queríamos lograrlo. El otro día contra Central pudimos ganar un partido difícil. Y hoy de visitante dimos vuelta y es un resultado muy bueno, porque nos cuesta mucho dar vuelta a los partidos. Y consigue la segunda victoria consecutiva, primera vez en el certamen. Este es el camino para reincentar a Belgrano, lo que fue desde el ascenso, ¿no? Sí, lo remarca por ahí Juan Carlos, que por ahí es la voz que más se escucha dentro de la historia. Devolver a las raíces, que es por ahí la esencia de Belgrano. Por ahí algunos jugadores queremos hacer otra cosa diferente, pero a veces no se puede, hay que meter. Y es lo que demostramos contra Rosario Central y ahora contra Godú Cruz. Esperemos contra la defensa hacer de vuelta un buen partido. No va a ser fácil, pero jugamos de local y tenemos que hacer sentigres.